Hola gente de la comunidad hoy vamos a solucionar un problema que se presenta comúnmente en celulares marca Cengua, marca Alcatel y todo aquel celular que tenga procesador MTK bueno, el problema al que me refiero, vamos a desplazar hacia abajo y aquí me dice que es sin servicio me puede marcar en algunos modelos solo llamadas de emergencia pero donde puede ser más visible es aquí en la antenita aquí aparece como un candadito o un brochecito eso indica que la red está restringida y que la radio quizás no esté encendida bueno, para checar el problema de la señal vamos a marcar el siguiente código tocamos aquí en el icono de las llamadas abrimos el teclado y vamos a marcar o escribir el siguiente código asterisco, gato, asterisco, gato cuarenta y seis, treinta y seis gato, asterisco gato, asterisco esperamos un momento porque en algunos teléfonos se puede demorar hasta dos minutos en aparecer el menú el cual vamos a ocupar si se suspende así lo podemos dejar este menú en ocasiones tarda hasta cuatro o tres minutos en aparecer no hay que morirle a nada aunque se suspenda así lo podemos dejar listo me tardó aproximadamente cuatro minutos en aparecer este menú ser pacientes aunque se suspenda así dejen simplemente toquen el botón de encendido para que encienda la luz de la pantalla y puedan ver bueno aquí tocamos en información de dispositivo bajamos un poquito y este comando es el que se apaga frecuentemente en ocasiones se apaga y ya no quiere prender por ejemplo lo voy a apagar y vean lo que aquí me marca desde el inicio aquí en el icono de la señal me marca un candadito cerrado eso indica de que no tengo señal entonces le repito este problema yo lo he visto frecuentemente en teléfonos Alcatel y este teléfono marca Zengua es el Jax S471 aquí vamos a encender la radio y se tiene que activar en unos segundos la señal hay que esperar un momento y lo hace en automático cuando esté encendido aquí ya podemos regresar hacia atrás para salir si demora cierto tiempo en encender la señal o frecuencia hay que reiniciar el teléfono pero yo prefiero esperarme un momento más para que ustedes vean y como ven gente aquí ya me está marcando la señal eso lo pueden aplicar cuando se les apague y les apague el candado o un rectángulo de color amarillo y les digo aquí sin servicio o llamadas de emergencia pueden intentar este método también yo lo he reparado también me ha funcionado haciendo un hard reset al celular bueno gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima